Buenas tardes, yo me llamo Pedro Johan Bermúdez. Vengo a exponerlo del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad. Nació en Wuhan, China. Hoy en día ya está en todos los países. Y si alguien tiene esa enfermedad, puede tener el COVID-19, puede contagiar a muchas personas. Y por todo el mundo. Y si no hay nadie en el mundo, no hay nadie que pueda detener el COVID-19. Se llama pandemia 2020 COVID-19, el coronavirus. ¿Los síntomas? Sí, los síntomas. Fiebre, tos seca, desigualdad para respirar. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? Revenimos. ¿Cómo lo prevenimos? La ando en las manos cada 20 minutos con agua y sabor. ¡Vamos! ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? ¡No! ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo.